Diariamente, 1.500.000 estudiantes interactúan con unos 80.000 maestros en todos los rincones del país en un esfuerzo por transmitir conocimientos, competencias y capacidades que permitan a la siguiente generación de paraguayos desarrollarse como ciudadanos de bien, alcanzar sus metas personales y en un esfuerzo colectivo llevar adelante el timón del Paraguay en un cada vez más complejo y desafiante siglo XXI. Para eso nos estamos preparando, para eso estamos haciendo aquello que todos creemos es uno de los temas más importantes en la agenda de cualquier gobierno y lo llamamos educación. En la calidad de esa intervención, estudiantes maestros que se desarrollan a diario en miles de aulas dependerán del futuro económico, social y político del Paraguay. Su impacto permea en todos los aspectos de la vida de cada ciudadano, ha sido importante en el tema educativo. Gran parte de los problemas que hoy padecemos, desde la pobreza, la inseguridad o la inestabilidad política tienen su origen en la educación que hemos recibido. La generación que hoy toma decisiones en todos los aspectos del quehacer nacional, sea en la familia, las empresas, la academia o el mismo gobierno, es justamente una generación que ha sido educada en un Paraguay que invertía apenas el 1% de su PIB en la educación de su gente. Es por eso que la calidad del debate y de las decisiones tiene el decepcionante nivel que observamos hoy. Porque en la educación no jugamos nuestro futuro como nación, es que esto no debe seguir así y debemos tomar decisiones audaces y urgentes que impacten en la calidad de la educación. Ahora bien, el debemos, el hay que, son expresiones hasta obvias que no hacen más que advertir acerca de lo que se debe hacer, pero si no muevan a la acción, queda en simple retórica. La clave es encontrar el cómo hacer realidad esos cambios, allí radica el principal desafío. Cualquier propuesta que tenga por objetivo mejorar los resultados de aprendizaje debe considerar una multiplicidad de factores que en él inciden. La pobreza, la falta de infraestructura, la tecnología, el poco involucramiento de las familias, la nefasta influencia de la política partidaria en los contactos.